hola y bienvenidos en un nuevo episodio de wild castle nos vamos a meter coleccionamos un poquito de oro y también las fichitas de experiencia que cada vez nos está costando más debido del nivel que tenemos más de 4.000 así que eso sí nos está costando lo que hicimos la última vez fue construimos algunos héroes o recibimos algunos héroes no coleccionó de las cajas en esta oleada que estoy pues no importa vamos a coleccionar seguramente más tarde todavía de esas fichas o de las cajas para recibir y equipar a los héroes que conseguimos ahora nos vamos a concentrar en subir los arqueros los héroes los tengo todos en 500 y los arqueros y el castillo tenemos que también subirlo para poder terminar el dirigible nos va a costar todavía un poco pero estamos en buen camino en una gran parte ya hicimos eso logramos a terminar y aquí vamos casi acabando con el oro y ya casi vamos a tener los 28 millones que nos cuesta nos alcanzó y tenemos acá en el dirigible que dijimos que tenemos nuevos para desbloquear vamos a investigar a este este lo hicimos yo creo que el resto ya está así que acá tenemos daño por veneno la próxima vez aquí de esta página tenemos todos así que página 1 y 2 completados salvo los que no peleamos acá 68 veces peleamos contra este nos faltan todavía estamos en camino yo creo que la siguiente oleada estaría unos monstruos de la página 2 pero le vamos a subir eso el viernes cuando lo dejamos en automodo ahora nos podríamos concentrar en el dirigible a mirar si logramos avanzar allá un poco esto es lo que nos falta 16 acá 20 acá y aquí ya logramos hacer 7 de los 18 a pelear contra este castillo la última vez no lo logramos nos quedamos 0 de vida estuvimos muy cerca bastante cerca de lograrlo así que ahora quisiera que lo logramos y con todos los ajustes que hicimos nos va a salir bien eso sí creo hasta ahora no logramos hasta ahora no recibimos daño así que nuestros arqueros son fuertes y el generador de hielo también hace un buen trabajo son excelentes noticias y pronto vamos a tener la mitad y si quieren ver otros héroes en acción en las oleadas me dicen cuáles quieren ver en el modo infernal lo que voy a hacer es terminar el dirigible y por momento las oleadas cuando avanzo voy a estar lo con solo los arqueros después cuando el dirigible se acabó ahí podremos mirar cómo avanzamos con el resto hay el júpiter que sobre todo ese lo quisiera lograr con los arqueros el nidhawk no creo que vamos a ser capaz ahí nos faltaría un montón de daño y también de vida aquí ya vamos muy bien así que podría ser que logramos también el siguiente casi no nos logran atacar los monstruos y me parece increíble hasta donde llegamos con solo los arqueros le llegamos muy lejos también cuesta mucho repetir las oleadas pero vale la pena son entre 4 y 5 billones que recibimos cada vez o podría y eso es excelente eso también debido a todo el oro que conseguimos a subir listo esa es una victoria el siguiente ah mira el otro fue escaso teníamos como 70.000 todavía de vida podría ser difícil y nos faltan 10 para cambiar el mapa y si le avanzamos por semana 2 o 3 niveles nos va a tocar mucho tiempo aquí también casi la mitad por nos quitamos más de vida definitiva nos quitaron más de vida no hay los arqueros que nos hacen de lejos pero muchos monstruos que nos vienen a atacar les quisiera dar de verdad las gracias a todos los que me están apoyando en total tenemos 84 suscripciones si no lo han hecho suscríbanse van a recibir la notificación para el nuevo video y así están al nuevo al corriente y dejan un like un comentario si quieren ver a los héroes pongan cuáles héroes quieran ver y yo les voy a poner pero muchas gracias por todo su apoyo aquí ya casi terminamos 266.000 de vida contra 3,5 millones esa será la derrota que tendremos acá 150, 135.000 contra los 2.6 millones no vamos a ser capaces al paso que estamos viendo demasiados monstruos que salen y nos atacan y nos hacen bastante daño cada golpe nos da como 10.000 de daño 1.3 millones eso es escaso pero la perdimos la derrota el júpiter no lo hay que intentar así que muchas gracias por mirar y nos vemos mañana cuando le vamos a subir más todavía el castillo y los arqueros yo voy a repetir las oleadas y nos vemos mañana y nos vemos mañana y nos vemos mañana y nos vemos mañana